y Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo su sintonía. En la tarde de hoy hemos querido traer a 360 grados un tema que muchas veces no se toca. Es uno de esos temas que habitualmente, dado la mayoría y sobre todo la sensación de dolor que tiende a generar, es de esos temas que casi no se trata. Hoy estaremos hablando del tema de VIH en población pediátrica, VIH en niños y niñas. Para estos fines hemos pedido a una amiga, a la doctora Rosa Abreu, quien es pediatra infectóloga, que esté con nosotros tratando el tema de VIH en población pediátrica. La doctora Abreu es una persona que tiene amplia experiencia en este tema y desde que se inició la atención con medicamentos antirretrovirales a la población pediátrica viviendo con VIH, la doctora Rosa Abreu ha estado participando en la República Dominicana en la primera línea de atención. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros en 360 grados hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes agradeciendo su sintonía. En el día de hoy hemos querido traer un tema, como dijimos a la entrada, en lo que era la introducción del programa, un tema que se toca en muy pocas ocasiones y que generalmente tiende a presentarse como un tema bastante doloroso o espinoso para tratarse de manera rutinaria. El tema que queremos tratar hoy es justamente infección por el virus de inmunodeficiencia humana en población pediátrica. Este tema muchas veces se desconoce, muchas personas piensan que el VIH solamente afecta a los adultos y olvidamos de que la población pediátrica en muchas ocasiones puede formar parte de ese grupo que padece este proceso infeccioso. Balcácer, ¿y por qué estás tocando el tema de VIH en un día como hoy? Bueno, y la razón es que el día primero de diciembre se reconoce como el día mundial de lucha contra el VIH y SIDA. Y hablar de VIH es algo que haremos la semana que viene, hablaremos de generalidades de VIH y la infección en adultos. Sin embargo, hemos querido traer antes de el tema para que las personas se vayan acostumbrando a tratar sobre una patología que hemos olvidado, ya que con el tratamiento antirretroviral, la cantidad de personas que fallecen en la República Dominicana, simplemente ha ido en disminución, ha ido disminuyendo, ha ido en descenso. Entonces, para tratar este tema hemos querido traer a un especialista en la materia, una persona que desde que se formó el programa de atención integral y tratamiento a niños ha formado parte de él. Estamos hablando de la doctora Rosa Abreu, quien es pediatra infectóloga con quien estaremos tratando el tema de VIH en población pediátrica o VIH en niños. Doctora Abreu, muchas gracias por aceptar la invitación y un placer tenerla en 360 grados. Muchas gracias, Héctor. Un placer para mí y estar conversando de este tema sumamente interesante. Rosa, una preguntita. ¿Por qué estimas que las personas casi no hablan del tema de VIH en población pediátrica? El tema de VIH como que tiene un velo, un manto cada vez que se menciona la población de los niños y niñas. ¿Por qué, Rosa? Sí, realmente tenemos, existe a nivel mundial, y más en países como el nuestro, mucho estigma y discriminación. Entonces, los padres tienen temor de que se sepa que sus niños son VIH positivos o incluso ellos. Pero el temor a que el niño sea discriminado en la escuela, en los lugares donde van a actividades sociales. Esto hace que muchas veces se retrase lo que es el diagnóstico, incluso el tratamiento. Vemos madres que conocen su diagnóstico VIH positivo, sin embargo, sus niños se los dan a luz y acuden a buscar ayuda tres, cuatro años más tarde, cuando ya quizá el niño tiene síntomas si es VIH positivo. Rosa, algo que en la República Dominicana hemos observado es que existe una población cercana a 70 mil dominicanos viviendo con VIH. Esa es más o menos la cifra que se maneja. Un número estimado, un poco más, un poco menos, dependiendo de dónde se lea. Pero la pregunta tiene que ser, en cuanto a lo que es la población pediátrica, menores de 15 años creo que aplica para pediatría y VIH, ¿verdad que sí? Sí, se considera por debajo de 18 realmente, porque a partir de esta edad sí es que empiezan a ir a los servicios de adultos. Perfecto, entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de niños en República Dominicana padece en esta condición de salud en este momento? Bueno, según las últimas estadísticas nacionales, que fueron a finales del 2019, se estima que existen alrededor de 1.300 niños, o sea, pacientes menores de 18 años viviendo con VIH. Esto representa más o menos 1.5, 1.9 de la población total. Y de ellos existen en los servicios de atención pediátrica 1.100 pacientes. Y bueno, en seguimiento y tratamiento. Recibiendo ya la terapia antirretroviral, hay cerca de 850. Ok, Rosa, estamos hablando entonces de que casi todos los niños que se estima que en la República Dominicana padecen este proceso, están en seguimiento y solamente quedan unos cuantos, menos de 100 o ciento y algo, que posiblemente no estén recibiendo atención. Eso quiere haber dicho que el sistema de atención a personas viviendo con VIH es algo efectivo en la República Dominicana. ¿Pudieras catalogarlo así, por favor? Sí, sí, realmente funciona y de hecho los niños llegan a los programas. La mayor dificultad que tenemos es en la captación durante el embarazo y parto, porque muchas veces la madre llega ya al final del embarazo, no se ha manejado, igual se va, o sea, se va de alta y no busca la asistencia. Por eso necesitamos mucha educación para estas madres, pero en sentido general los niños sí acuden y reciben atención. Hay un grupito, pues, que debería rescatarse, pero como país tercermundista, pues probablemente estas limitaciones van a existir. Estamos, se está tratando, se está trabajando y de hecho se ha modificado bastante lo que es la terapia antirretrovirante. Y nos vamos a los inicios, que tú sabes, ¿verdad? Comenzamos más o menos juntos en esto. Sí, sí. Qué difícil. Sí, sí. Hemos avanzado bastante. Es correcto. Rosa, algo que llama mucho la atención es que cada vez que se habla de VIH, las personas tienden a vincularlo a población migrante. ¿Ocurre realmente eso en cuanto a lo que es la población de niños que reciben atención en las unidades de atención integral? ¿Son hijos de migrantes o son hijos de dominicanos? La gran mayoría. Lo digo sin ánimo de molestar, sino porque hemos observado que muchos migrantes, es una de las situaciones que lo ponen en vulnerabilidad para adquirir el VIH. ¿Pudiéranos decirnos, por favor, al respecto? Bueno, es correcto, pero la mayoría de los niños en los servicios son pacientes dominicanos, hijos de dominicanos y nacidos aquí. En la estadística del Robert Reed, me parece que hay como 60 hijos de haitianos. O sea, niños que nacen aquí, pero son de descendientes haitianos. El mayor problema que existe con eso es la captación. O sea, son un poquito difíciles. A veces hay que estar, por ejemplo, nosotros utilizamos las llamadas después que el paciente está en el programa para que no abandone, para que acuda a sus analíticas, retirar los medicamentos, y eso da un poquito más de trabajo. De hecho, eso se está trabajando ahora y hay un poquito más de inversión y de trabajo al respecto, adaptando a la población migrante. Pero sí, influyen bastante. Rosa, una pregunta. ¿En qué servicio estás trabajando en este momento, por favor, para que las personas quizás tengan un poquitito más el contexto de quién es Rosa Abreu, por favor? Sí, actualmente soy la encargada del servicio de atención pediátrica. Es el servicio de VIH del Hospital Robert Reed Cabrán. ¿Qué cantidad de niños atienden ahí en el Robert Reed? Bueno, actualmente tenemos activos 555 pacientes. Hay algunos adolescentes que ya han salido. O sea, hemos estado manejando los 600, 620 pacientes. Pero a medida que crecen, llegan a los 18 años, pues hay que ir trabajando su salida del hospital. Cosa que es un poquito difícil, porque hay resistencia, a veces ellos no quieren, se acomodan mucho en el servicio pediátrico. Rosa, ¿de qué manera se incluye un niño a medida que va creciendo? Para decirle que tiene una condición de salud como esta, que en la actualidad no tiene cura, y que podría en algún momento limitar lo que es su capacidad de interactuar desde el punto de vista físico con otras personas. ¿Cómo es ese trabajo de lidiar con un niño que vive con esta condición de salud, o con una niña que vive con esta condición de salud? Por favor, Rosa. Sí, realmente es un poquito difícil. O sea, es quizá más engorroso que el trabajo con los adultos, porque el adulto tú lo trabajas a él, y aunque tienen en cierto momento que involucrar más familiares, en el niño es un poquito más complejo. Por ejemplo, hay niños que son relativamente maduros, y ya a los 5 o 6 años están preguntando que qué medicina le dan, y que para qué se la dan. Entonces, depende de qué tanta curiosidad el niño tenga, ya uno comienza a manejarlo a su nivel, ¿verdad? Dependiendo de la edad, a explicarle que tiene una condición, eso se hace con el consejero, con el psicólogo, o sea, es un trabajo multidisciplinario, donde involucramos todo el personal. El apoyo psicológico es básico, al niño y a los padres. Porque, por ejemplo, los menores de edad, nosotros necesitamos que los padres o los tutores, en caso de que el niño sea huérfano, participen de manera activa, porque no debemos permitir que el niño se entere de manera accidental, eso es mucho más traumático. Cuando se lo dice un pariente o se lo dicen en la escuela, ahí es un poco más complicado, y ya involucra otros aspectos como depresión, abandono de la escolaridad, abandono del tratamiento. Entonces, el proceso de revelado se va preparando, y deben ser varias etapas. Se comienza desde cero, si vemos que el niño no tiene ningún conocimiento, no tiene idea. Entonces, se va paulatinamente a acuerdo a su edad. Cuando el niño ya más o menos tiene idea, muchas veces uno comienza a trabajar el proceso de revelado, y el mismo niño dice, o el adolescente, sí, yo sé lo que tengo. Y muchas veces, pues, los padres ni siquiera se han enterado. Pero, en la era que estamos viviendo, los niños tienen acceso a internet, leen los frascos, buscan, leen hasta literatura. Pero eso es un problema y un tabú, porque los padres le tienen mucho temor a que el niño sepa lo que tiene. Entonces, muchas veces se niegan. No podemos violentar el derecho del padre, siempre que sea menor de 18 años. Entonces, ahí el proceso es enamorar a los padres. O sea, hay que convencerlos a ellos de que es importante, porque el niño se va a iniciar en actividad sexual, y esto contribuye a mucho más riesgo, para él y para los demás. Estamos conversando con la doctora Rosa Abreu, quien es pediatra infectóloga encargada médico del Servicio de Atención Integral a Niños que Viven con VIH y CID en el Robert Rick Cabral. La doctora Rosa Abreu ha accedido a conversar con nosotros en esta tarde sobre el tema de VIH en población pediátrica. La doctora Abreu nos acaba de decir que en su unidad hay cerca de 550 niños que están recibiendo atención en este momento en su servicio. Y la doctora Rosa Abreu nos está hablando más que nada de la parte que tiene que ver con el proceso de decirle a un niño su diagnóstico de VIH, lo cual ella misma contempla que tiene que hacerse con psicólogos, con especialistas de la conducta. Doctora Abreu, ¿qué compone una unidad de atención integral o un servicio de atención integral a personas viviendo con VIH desde el punto de vista pediátrico? Porque me imagino que usted no trabaja sola, no trabaja usted y un psicólogo, sino que hay otras personas. Sí, sí, desde luego. Es un equipo multidisciplinario que incluye servicios de enfermería, tenemos enfermeras capacitadas en VIH, con entrenamientos la mayoría desde que se comenzó a trabajar VIH pediátrico en el país. Tenemos trabajadora social, bioanalista, ahora las muestras de sus analíticas rutinarias, pero también CD4, carga viral, PCR, ADN, todo se toma en el servicio. Tenemos psicólogas, consejeras PAN y médicos pediatras e infectólogos en el servicio. Fuera de acá, hay que tener en cuenta que es importante el seguimiento nutricional, por eso trabajamos con nutrición muy de cerca. Lamentablemente ahora no tenemos en el área, pero sí en el hospital. Trabajamos de cerca también con el servicio de psiquiatría, en el caso de que los psicólogos consideren que hay depresión, algún otro trastorno importante, entonces el niño también se interconsulta. Neurología, el servicio de neurología es sumamente importante, porque por ejemplo los niños pueden presentar trastornos neurológicos desde los primeros meses de vida. De hecho ellos hacen manifestaciones de encefalopatía por VIH a edad de temprana, y pueden pasar sencillamente como un retraso en el desarrollo o en el aprendizaje. Entonces el neurólogo aquí nos apoya bastante. Otro especialista importante es el neumólogo y lo que es el servicio de tuberculosis, el cual debe estar muy cercano a lo que es el servicio de VIH y trabajamos en la mano. Y todos los especialistas, todos los especialistas que se pueden imaginar. Se pone a la orden de la unidad de VIH. Así es. Doctora Abreu, usted acaba de mencionar algo interesante, y es que mencionó un término que era consejero par. Si pudiera explicarle, quizás a las personas que están escuchando el programa y no lo conocen, ¿qué es un consejero par en una unidad de atención integral a personas viviendo con VIH, por favor? Sí, los consejeros pares son personas viviendo con VIH que se han capacitado para dar seguimiento y acompañamiento al paciente viviendo con VIH. Es una persona que va a sentarse con el paciente, con el niño, que debe ser amigable, y con la que se espera que el paciente viviendo con VIH y el niño o joven, pues, tenga cierta empatía para ayudarlo a que a cierta aceptación de la enfermedad cuando ya conozca su condición, pero también a lo que son los cuidados generales, la alimentación, la higiene, la ingesta de sus medicamentos para facilitar el cumplimiento. Los consejeros pares son claves y prácticamente todos los servicios de nuestro país cuentan por lo menos con un consejero par. Rosa, ¿cuánto tiempo tienes laborando la unidad de atención integral en el Robert Reed? Hace un poquito, desde el 2004. Desde el 2004. O sea que estamos hablando que ya tiene 16 años. 16 años. Trindando atención. ¿Qué cantidad de niños aproximadamente han atendido? Porque sé que tienes 550 activos en este momento, pero ¿cuántos han tratado más o menos? Bueno, hicimos un conteo hace unos añitos porque veíamos como que algunos años las cifras estaban abultadas. Esto ocurría porque llegaban niños que nacían en el programa de transmisión materno-infantil. O sea, por ser hijo de madre VIH se referían y ya se admitían como tal. Sin embargo, sabemos que por ser hijo de madre VIH no van a tener VIH. Entonces, ese conteo definitivo nos dio, o sea, de los pacientes positivos que han entrado, que han salido, nos dio 1.800 pacientes ya depurados. O sea que estamos hablando de que el programa del Robert Reed Cabral ha atendido cerca de 1.800 niños con VIH. Muchos de ellos, como tú dices, han pasado ya al programa de adultos. Porque algo que hay que decir es que un niño que se diagnostica con VIH puede llevar una vida completamente normal, llegar a la profesión, formar familia. Me imagino que tú habrás pasado ya por ese proceso, Rosa, de que alguno de tus niños tendrá familia. ¿Puedes compartirlo? Sí, nosotros relajamos que ya somos abuelas porque tenemos ya como 30 pacientes ya que se han casado y que tienen niños. Entonces, también después vemos los niños. De esos pacientes que han tenido niños, solo tenemos una que fue VIH positivo. Los otros han sido negativos. Entonces, ellos van por cortesía, porque te sientes bien con nosotros. Rosa, mira, ese es un excelente, un comentario que acabas de hacer excelente, porque muchas personas pensarán cómo es posible que teniendo VIH, esos niños ahora acaban de tener hijos. Y, como bien acabas de mencionar, la probabilidad de que nazcan con VIH es extremadamente baja. Tú hablas de 30, que solamente uno nació con VIH. Me imagino que pasó algo ahí en el Camino, Rosa. Sí, 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 desde luego. Ella era una niña con trastornos depresivos y abandonó tratamiento como a los 15 años. Y fue difícil, muy difícil. De hecho, ella falleció. La niña de VIH es positivo y está muy estable. Pero, de hecho, a los otros, la mayoría son niños bellos, preciosos. Y sus madres también, que llegan, están rondando los 28, 30 años y se mantienen muy estables. Bonitas, estudian, trabajan. La mayoría tiene su pareja. Y, pues sí, el pronóstico no es tan sombrío como lo era al principio. Es así, ha mejorado bastante. Señores, estamos conversando con la doctora Rosa Abreu, pediatra infectóloga, quien es la coordinadora médica de la Unidad de Atención Integral del Robert Rick Cabral. Rosa, nos quedan exactamente cuatro minutos antes de ir a la segunda pausa. Y no queríamos, por favor, que pasara este segmento sin preguntarte aquí entre nosotros qué se siente trabajar con una enfermedad, la cual en este momento no tiene cura, aún se puede controlar. O sea, Rosa Abreu, ¿cómo ve este panorama en lo personal, realmente? Por favor. Bueno, pues la verdad, Héctor, que es un trabajo gratificante, es apasionante. O sea, yo entiendo que el que comienza a trabajar con VIH, pues es muy difícil que lo deje, porque se siente bien. O sea, cuando tú ves un niño que llega desnutrido, con lesiones de piel, con neumonías, con tuberculosis, y que después del manejo correcto, multidisciplinario, con terapia antirretroviral, que se involucre todo el personal y los padres, pues el niño evoluciona satisfactoriamente. Vemos a esos niños que después, que llegan sin caminar, después caminan, corren, comen, van felices donde nosotras, con carga viral indetectable. Entonces, sí, realmente es gratificante y es algo que, pues yo siempre trato de motivar a las personas, a todo el personal y al que no tiene que ver con VIH, a que tengamos empatía, que seamos solidarios con los pacientes viviendo con VIH. Porque igual tienen derechos y se ve realmente gratificante y emocionante cuando el paciente cambia. O sea, es un paciente totalmente diferente. El que llega, el que vemos cuatro o seis meses más tarde. Doctora Rosa Abreu, otra pregunta, comento, estamos a ley de dos minutos de irnos a la segunda pausa. La pregunta obligada de este tipo de procesos es, tú ves decías que los niños después que van creciendo no se quieren ir de la unidad. ¿Cómo se hace este paso de ese niño que tiene 10, 11, 12 años con ustedes y tú le dices que tienes que dejar esa unidad donde él lo conoce todo, que lo trataban con tanta ñoñería como tú decías, y ahora hay que mandarlo de una unidad de adultos? ¿Cómo se hace ese despete de esos niños, por favor? Eso también es otro proceso. Sí, generalmente ya cuando tienen 14, 15 años, pues se les comienza a hablar de que el servicio allá es hasta los 18, que aunque quisiéramos quedarnos con ellos, pues ya no podemos. Por la edad se le va trabajando con la psicóloga desde que, más o menos a esa edad, pero ya tratamos de sacarlos a los 18 años, orientándonos en la parte de que, por ejemplo, ahí ellos pueden incluso conocer personas de su condición y encontrar una pareja allá en el servicio pediátrico, ellos no van a encajar. Te cuento que el lunes de esta semana, yo tuve que referir a uno que tiene 23 años. Que ahora fue que se fue con 23 años, porque él dijo que no se iba. No pudimos con él antes, el lunes, pero casi lloramos todos, ¿tú sabes? Claro. No, pues imagínate, si tienen 14 años en el servicio, ese niño ya tenía los 14 años entonces con ustedes. Sí, exacto, todo el tiempo, ¿no? Y de hecho, se veían de manera no igual, no estaba formada como tal el servicio de atención integral, pero ya iban al hospital, o sea que los conocemos desde antes. Wow. Señores, estamos conversando, como dijimos, con la doctora Rosa Abreu, médico pediatra infectóloga, encargada médico de la unidad de atención integral a personas viviendo con VIH, Robert Rick Cabral. Una unidad que brinda atención a niños viviendo con VIH. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regreso vamos a hablar con la doctora Rosa Abreu un poquito sobre las madres que se encuentran, o esas mujeres que se encuentran en estado de gestación, o sea que están embarazadas y tienen VIH. ¿Qué tipo de cuidados estas personas reciben? Y sobre todo también hablar de que no es cierto que todas las embarazadas que tienen esta condición de salud van a tener hijos que nacen con VIH. Así que ya saben, regresamos en un momento, vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso seguimos conversando con la doctora Abreu sobre VIH en población pediátrica. Por favor, espérenos un segundito. Muchas gracias por permanecer con nosotros, Héctor Balcácer, médico interno infectólogo con ustedes. Hoy como cada viernes en 360 grados tratando un tema de salud. En la tarde de hoy tenemos con nosotros a la doctora Rosa Abreu, quien es pediatra infectóloga que tiene su práctica privada en el Centro Médico Universal, en la zona oriental, repito, en el Centro Médico Universal, en la zona oriental, y de este lado del puente, como decimos nosotros, los muchachitos de papi y mami, es en el Centro Médico Domínico Cubano, repito, en el Centro Médico Domínico Cubano. Y con la doctora Abreu estamos teniendo un conversatorio en la tarde de hoy sobre lo que es VIH y pediatría. Estamos hablando de niños que viven con esta condición de salud. Doctora Abreu, nos quedamos específicamente sobre VIH y embarazadas. La pregunta es, ¿cuántas damas en estado de gestación se estima en la República Dominicana que se diagnostican que viven con esta condición de salud cada año? Por favor, doctora Abreu. Sí, bueno, tenemos las últimas estadísticas del Programa Nacional del año pasado, o sea, finales de 2019, y dieron a luz durante todo el año 643 mujeres VIH positivas diagnosticadas. De ellas, se les realizó prueba a sus niños, a 600. O sea, hay algunos que por diferentes... Desaparecieron. Sí, no vuelven, así es. Y de los 600 a los cuales se les realizó su prueba, solo 12 resultaron positivos. Ok, o sea que estamos hablando de que de 663, 12 de estos niños nacieron VIH positivos. Esto es, doctora Abreu, porque no el 100% de los niños VIH positivos van a nacer con esta condición de salud, sino que la naturaleza, como siempre hemos dicho, los cuida, pero además de eso, existen protocolos. Vamos a imaginar aquí ahora, doctora Abreu, de que una persona que está viendo este programa 360 grados se diagnostica con VIH, y durante las estaciones esa persona llora, entra en ese proceso de que necesita ayuda. ¿Cuál es el protocolo que se sigue con las embarazadas diagnosticadas VIH positivos en la República Dominicana? Sí, lo ideal es que conozcan su diagnóstico. O sea, todo individuo debe conocer su diagnóstico, pero cuando la mujer se embaraza, pues ya tiene que luchar por dos. Entonces, la prueba es lo primero. Si sabemos ya que está positiva, debe recibir atención especializada en un servicio de atención integral o con su médico particular. El hecho es que la mujer embarazada debe recibir terapia antirretroviral para su salud, pero para proteger o disminuir el riesgo de transmisión de la infección al niño. Normalmente, el riesgo de transmisión a un niño de una madre VIH positiva varía entre 25 a 40%. O sea, puede ser más alto en algunos países. Pero, si se toman todas las medidas, o sea, conocer diagnóstico, manejo de terapia antirretroviral a la madre, que su carga viral, sus niveles de virus en sangre estén lo más reducido posible. O sea, si lo ideal es carga viral indetectable, o por lo menos debajo de mil copias, y programar a esa madre para una cesárea electiva por vía alta es lo ideal. Esto porque el mayor riesgo de contagio para el niño ocurre a través del canal del parto, más cuando la carga viral de la madre no está indetectable. Entonces, lo ideal es cesárea electiva 38 semanas. Ya cuando ese niño nace, pues hay que, el quien lo recibe, su pediatra, tener ciertas medidas, por ejemplo, limitar al máximo el aspirado, tratando de que exista poco manejo de sangre secreciones, bañar al niño con agua tibia, esto reduce el riesgo, iniciar tempranamente la terapia antirretroviral en el niño. Debe ser dentro de las 8 a 72 horas de nacido, o desde que el niño comience a ingerir, que tolere el medicamento. Ok. Una preguntita, doctor Abreu, que ya fuera del aire lo estábamos discutiendo. Es el hecho de que hay algunas personas que hablan que darle la leche materna al bebé, aún haya nacido de una madre VIH positiva, es una maniobra protectora para el bebé. Sin embargo, la mayoría de las escuelas a nivel internacional de países desarrollados sugieren la no lactancia. Metiéndola un poquitito para el medio, doctor Abreu, ¿cuál es su posición y cuál es la posición del programa de atención integral a personas viviendo con VIH en República Dominicana frente a este tópico de lactar o no a los niños nacidos de madres VIH positivas? Bueno, realmente, como pediatras, nosotros somos pro-lactancia, siempre que no haya contraindicaciones. Como programa y como servicio de atención a personas viviendo con VIH SIDA, no se recomienda lactar al niño. De hecho, si nos vamos a las estadísticas de la lactancia materna, pacientes, mujeres que no tienen ningún problema de salud, no lactan, utilizan fórmula artificial. El índice de lactancia materna nuestro anda cerca del 7%, o sea, muy bajo. No, espérate, espérate, espérate. O sea, de cada 100 dominicanas que tienen un bebé, solamente 7 lactan a los bebés. 7 lactan. No, Rosy, no es verdad, pues yo tengo problemas, pues yo he visto las 7 que lactan en dos. ¿Cómo van a ser en estos 7 solamente? Es bajo, sí. ¿Qué excusa dan? ¿Y qué excusa dan, Rosa? ¿Que se le caen los senos? ¿Qué excusa dan? Sí, a veces hasta falta de conocimiento. Es bajo, realmente. Las estadísticas nuestras en cuanto a lactancia están bajas. Entonces se lucha porque el niño se lance, porque realmente es el alimento idóneo. Sin embargo, en el caso de la madre viviendo con VIH, sabemos que el virus puede estar en la lactancia, en la leche, y eso puede contribuir a que el niño se infecte después del nacimiento. O sea, es un factor de riesgo. Hasta 14% de los niños pueden infectarse a través de la lactancia materna. Para facilitar, pues, la vida, quizá por la economía, que a veces las madres pueden alegar, ¿verdad? No pueden dar la fórmula. Sin embargo, el programa se las está dando. Los primeros seis meses de vida del niño, el programa le facilita la leche. O sea, solo tienen que ir a buscarla al lugar donde nació el niño. O sea, que eso tampoco es justificación aquí. Ahora, si hablamos de países que no pueden darse el lujo de comprar una fórmula, países mucho más pobres que nosotros, en el África, pues, ya sí estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, aquí, con todos y todos los beneficios que le ofrece la lactancia materna, en esta condición en particular, no es recomendable. Ok. O sea, que estamos hablando, señores, que la doctora Rosa Abreu acaba de decir que si usted está embarazada y es diagnosticada VIH positiva, usted puede utilizar medicamento durante toda la embaraza y la probabilidad de que su niño nazca con VIH es menor al 1%. Número dos, que ese niño va a recibir terapia, o sea, leche, durante un periodo de seis meses completamente gratuita que se le entrega el programa. O sea, que estamos hablando de que no hay excusa, entonces, en este momento, para que un niño pueda nacer con el virus de inmunodeficiencia humana. Rosa, usted hablaba ahorita de la dificultad de que se haga el diagnóstico. No entendemos. ¿Cómo es la dificultad de hacer el diagnóstico, por favor, en las embarazadas? Ocurre, eso ocurre mucho con las migrantes haitianas, que hace un ratito me preguntabas. Pero, por ejemplo, hay madres que por su misma condición, factores emocionales, miedo al estigma, discriminación, no acuden al centro de salud a tiempo, o comienzan a chequearse en uno y posteriormente se cambian, y ya, o sea, van como nuevas, y otras que llegan ya en trabajo de parto. Entonces, estas últimas, que no conocían su diagnóstico, que no tomaron ningún medicamento antirretroviral, y que quizá los cuidados en el embarazo no fueron los adecuados, por no tener chequeos, a veces el cigarrillo, el alcohol, pues son mujeres que se diagnostican un poco tarde, ya al momento del parto. Pero a toda mujer en labor de parto, que se desconozca su estatus, hay que hacer la prueba. Entonces, ya perdimos la oportunidad en este grupo de madres de hacer una prueba temprana, de tratar y tomar todas las medidas, y de programar para realizar una cesárea. Entonces, son más bien factores individuales, y tomando en cuenta, aquí influye bastante lo que son la población migrante. Rosa, se habla de no hacer una sola prueba de VIH durante el embarazo, sino hacerla al inicio y después del séptimo mes. ¿Estás de acuerdo con que sea más de una prueba de VIH durante el embarazo? Bueno, Héctor, totalmente de acuerdo. Yo le digo a la mujer embarazada, hazte tres, porque sea, la mujer embarazada es una mujer en riesgo porque tuvo relaciones sin protección, entonces tiene pareja. El hecho de que la madre tenga enfermedad avanzada, incrementa el riesgo, pero también la primoinfección en el embarazo puede incrementar el riesgo de infectar a su bebé. Entonces, claro que sí, deben ser dos o tres pruebas durante el embarazo. Totalmente de acuerdo. Doctor Abreu, usted mencionaba que no todos los niños que usted tiene en seguimiento, que mencionó que eran más de 500, cerca de 550 niños viviendo con VIH en el Robert Rick Cabral, usted mencionó que no todos están en tratamiento. ¿Por qué razón? ¿No se supone que todos los niños VIH positivos deberían estar utilizando en tratamiento antirretroviral? Bueno, realmente eso es un tema que se... Lo ideal es que estén todos en tratamiento, sin embargo, es un poquito controversial. Por ejemplo, ahora nosotros como país tenemos instaurado todo menor de cinco años que se diagnostique, iniciar terapia antirretroviral, porque hay niños, un 20 a 25 por ciento, que pueden tener lo que es una evolución rápida de su enfermedad y temprano, ¿eh? Tres a cinco años, tener ya síntomas propios de lo que es el síndrome de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, por encima de los cinco años, uno individualiza, tomando en cuenta de que si el niño está estable completamente clínicamente, con unos niveles de CD4 elevado y la carga viral también controlada, pues probablemente es un niño que puede esperar un poco más. Siempre se trata de individualizar. ¿Qué tiene el paciente? Porque si el niño viene y me... Aunque el CD4 y salga viral, no me digan nada, pero ya viene con el antecedente de que ha tenido varios episodios de neumonía, que ha estado hospitalizado, pues ya es un niño que tiene sugerencia clínica para inicio de terapia antirretroviral. Pero nosotros como país tenemos instaurado iniciarle a todos los menores de cinco años de edad, en los cuales se confirma el VIH positivo. Doctora, el seguimiento de estos niños y el desarrollo de esta población, ¿es la misma que los niños que no tienen VIH? ¿El seguimiento médico te refiere? Sí, el seguimiento médico y el desarrollo de estos niños. O sea, si tienen el mismo desarrollo cognitivo, si esos niños aprenden igual, si crecen igual, si se desarrollan igual estos niños recibiendo las atenciones adecuadas y correctas, por favor, doctora Abreu. Sí, probablemente el niño, pues, lleve una vida completamente normal. Sin embargo, hay niños, los que son progresores rápidos, hablamos de un 20-25%, que probablemente van a tener síntomas tempranos, su desarrollo cognitivo va a estar por debajo, incluso su desarrollo motor. Ellos pueden tener retraso para gatear, para caminar, dificultad para hablar, para el aprendizaje, por afección propia del virus. Entonces, a veces, estos síntomas son como muy tenues, o sea, hay que estar pendiente. Hay que vigilar, dar estimulación temprana y seguir con todos los especialistas, como te decía, muchas veces necesitamos el neurólogo, necesitamos terapia física, porque el desarrollo, tanto cognitivo como motor, puede estar afectado tempranamente. El seguimiento ya clínico debe hacerse con frecuencia. Por ejemplo, el recién nacido, hijo de madre VIH positivo, debe verse a la semana de nacido. Tratar de no prolongarla, más de ahí, por el hecho de que el niño va a tener un medicamento antirretroviral, y tenemos que ver cómo lo está tolerando los primeros días, ver si tengo que hacer alguna analítica para tener un control base. Posteriormente, cada dos semanas, y el niño ya que está en terapia antirretroviral, por igual, semanal de inicio, y luego cada dos meses. Son escasos los pacientes que uno, que ya son adherentes, que están indetectables, y entonces uno lo cita cada tres meses. Siempre está individualista, realmente. Doctora Abreu, ¿qué tan costoso puede salir la atención de un niño viviendo con VIH en la República Dominicana, por favor? Bueno, realmente, costoso, es costoso, pero para el Estado, porque prácticamente todos los medicamentos son gratuitos para el paciente. O sea, el paciente solo tiene que tener la disposición, saber que necesita la ayuda, que necesita los medicamentos que son gratuitos, sus analíticas, que también son gratuitas, y el seguimiento, la atención, todo. El paciente no va a tener, esto no va a requerir ningún costo. Hay fundaciones también, algunos servicios que ayudan un poco con lo que es el traslado de los pacientes, con algún tipo de donaciones para pacientes específicos que tienen muy escasos recursos económicos. Entonces, en ese sentido, generalmente hay apoyo. Claro, la situación económica de nuestro país, pues muchas veces, afecta, lo que es el seguimiento así, apegado, la alimentación. Y es un poquito penoso ahí porque los padres dicen, bueno, pues es que no tenía desayuno, por eso no se lo di a la hora correcta. Entonces, eso ahí sí puede ser un poco difícil. Señores, estamos conversando con la doctora Rosa Abreu, médico pediatra infectóloga, quien tiene su consulta privada en el Centro Médico Universal, en la zona oriental, y en el Centro Médico Domínico Cubano, en este momento. Ahí tenemos los teléfonos de la doctora Rosa Abreu, pediatra infectóloga, para aquellas personas que quieran tener algún tipo de consulta. Recordar que la doctora Rosa Abreu es la encargada de la Unidad de Atención Integral a niños viviendo con VIH y SIDA y niñas viviendo con VIH y SIDA en el Robert Reed, pero también brinda consulta de pediatría general y de infectología pediátrica. Doctora Rosa Abreu, si yo le planteara en este momento que usted nos dijera en estos cuatro minutos que nos quedan, ¿cuáles son sus recomendaciones y sobre todo los grandes retos que existían en República Dominicana sobre el VIH y la parte pediátrica? Estos tres, cuatro minutos que quedan de 360 grados son suyos. Por favor, desplaya. Claro que sí. Lo primero es que las madres, las mujeres nos cuidemos, porque si nosotras no nos enfermamos, no vamos a tener el riesgo de tener un niño enfermo. Hay que protegerse, utilizar preservativo, cuidarnos de otras infecciones de transmisión sexual que favorecen la infección por VIH. Tratar durante el embarazo de conocer tempranamente nuestro diagnóstico, de hacer el seguimiento cercano con el ginecólogo, con el infectólogo, bien cercano y cumpliendo con nuestro tratamiento, a todas las consultas. Ya en el momento que nuestro niño nazca, utilizar los medicamentos de manera correcta, a las dosis correctas. Si tenemos duda al centro, no se quede con duda en su casa, en cuanto a lo que es dosis, en cuanto a la actividad del niño, hay que llevarlo. Necesitamos mucha colaboración de los ginecólogos, de la parte de ginecobstetricia, en cuanto a lo que es el seguimiento. O sea, a veces los pacientes, embarazadas o no, abandonan el seguimiento. Entonces, estos pacientes son de alto riesgo. Necesitamos tener un monitoreo cercano, tratar de que no se nos pierdan, realizar la cesárea lectiva sin tratar de dejarla que para normalmente. Porque aunque la, si la madre está indetectable, el riesgo es menor, pero aún así el riesgo existe. El pediatra por igual, conocer el medicamento que voy a usar, saber cómo calcularlo y tenerlo ahí a la mano. O buscar ayuda, asesoría. Me llaman muchos pediatras, yo siempre estoy en disposición de colaborar y de buscar medicamentos, porque eso me toca también. Así que con eso no hay problema. Entonces, es mucha conciencia, orientar a los niños temprano, mucha, mucha educación, hay que invertir en educación, porque nuestros niños se inician sexualmente muy temprano. Entonces, esto ya conlleva más riesgos. Muchos riesgos y tenemos niños, jóvenes, ¿verdad? A 14, 15 años que ya se han infectado, de VIH por transmisión sexual. O sea, que ya ahí no es la transmisión materna infamitiva. Entonces, hay que estar, ojo, ojo. Eso es algo que te quería preguntar. Si teníamos niños que se habían infectado también de VIH y SIDA, a una edad temprana, por haber iniciado el contacto sexual, a una edad baja, 12, 13 años, por favor. Sí, sí, tenemos. De hecho, en este momento tenemos 10 niños. Tres varones y siete hembras. ¿De qué edades, Rosa, perdón? El mayor tiene ahora 18. De 16, 14. Hay una de menor de 10, que fue, claro, un abuso. Siempre es abuso, ¿verdad? Porque es delito tener relaciones sexuales con un menor. Pero la mayoría están entre 10 a 18. Solo hay una menor de año. Y hay dos o tres niños que son con transmisión indeterminada. O sea, son estos niños que sus padres son negativos, que ellos no han sido transfundidos, que posiblemente nunca hayan sido abusados. Entonces, hay uno piensa que sí, que ocurrió abuso en algún momento. Perfecto. Señores, queremos agradecer la presencia de la doctora Rosa Abreu, médico pediatra infectóloga, en la tarde de hoy, agradecer a Edwin, nuestro máster, el señor Teófilo Heredia, por habernos asistido a ustedes por su compañía y pedirle que, por favor, el próximo viernes estén con nosotros en 360 grados, tratando un tema de salud como cada viernes. Héctor Balcácer, médico interés infectólogo, se despide y pidiéndole que, por favor, nos sigan a través de las redes sociales como arroba DR Héctor Balcácer, repito, DR de doctor Héctor Conachi, Balcácer con B alta, a través de Instagram, donde está nuestro número de contacto, por si tiene algún tipo de pregunta. Doctora Abreu, muchas gracias, esperamos que esta sea la primera de muchas veces que la tendremos por aquí. Un placer y ya saben, el próximo viernes, 360 grados, tratando un tema de salud. Nos vemos. Bye, bye.